¡Suscríbete y activa notificaciones! Abajo ya fui, ¿no? No hay entrada de Jory Es por acá arriba ¡Sans! ¡Dios! ¡Sans! Ey, mira quién está aquí ¿Cómo estás, chicos? ¿Quién diablo eres? Es bonito volver a verte Sí, es realmente bueno, ¿no es así? Especialmente considerando que nunca te había visto antes Me llamo Sans Sans el esqueleto Soy nuevo en el pueblo ¿Qué pasa? ¿La tienda? Detrás de mí, sí, es la tienda de comestibles Desafortunadamente, está sellada Qué dolor, solamente quería comprar leche Alguien debería quejarse del tipo que la dirige ¿Qué pasa? Amigos Recién nos vemos aquí, así que apenas conozco a alguien ¿Por qué? ¿Hay alguien a quien debería conocer más? ¿A quién quería conocer más? ¿A mi profesora? ¿A tu madre? Muy tarde Ya me hice amigo de tu madre anoche Es bueno, vino a la tienda a comprar besos de chocolate Dijo que sellaría su puerta para evitar que te los comas ¿Qué? Suena como si fueras un buen chico, eh ¿Qué pasa? Yo sé Mi profesora Alfi, sí, la conozco Vino la tienda con lentes de sodio y una maleta Pensé que era de la mafia Abrió la maleta y la llenó de tallarines instantáneos Pagó en billetes chicos Luego se fue del lugar Con pijamas arrastrándose en el piso Como sea Nuestra relación es puramente negociosa Así que, supongo que dejaré que haga lo suyo Mi ¡Oh, tigrecito! No puedes saltar inmediatamente en la amistad Toma tiempo Vale, suficiente tiempo Toma esto Llámame cuando quieras ¿O tuviste el número de Sans? Número de Sans Hola Has marcado la línea para bebés e idiotas Marque uno para idiotas Dos para bebés Tres para bebés idiotas Y cuatro para ninguna Ah Eres un idiota Si Te soy sincero también yo Hagamos lo mejor que podamos ¿Está bien? Crick Cada día le dije a Sans como Me alegro volver a verte Y él me dice Yo también pero no te conozco El no número de Sans Shig 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 El teléfono siguió sonando infinitamente El no número de Sans Así que eso no Hey amiguito ¿Estarás ocupado? Necesito ayuda con algo Sería genial si pudieras venir Vivo al lado, ya sabes Si Wow, ya escondiste ya, pero No sé no es bueno, soy un desconocido total Deberías dudar un poco más Bueno, supongo que no deberías quejar ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Oh, no estaría ahí Sería Shab Solo serán tus Tú y mi hermano menor Necesita amigos Gracias por salir con él Nos vemos Dijo que su hermano menor O sea que Papairo es Como se decía Niña Es el hermano menor Mayro, muchas gracias Knock knock No hay respuesta Excepto al distante sonido de huesos Oh, tienes que verlo que se También yo Como sea, me quedaría aquí parando haciendo nada Jejeje Bueno, Sans acaba de mudar Knock Oh, eres el humano que vive allí del pueblo Wow, mi nomi me coto sobre ti ¿Duele estar hecho de sangre? No knock Suena como los golpes de un principiante Huele cuando seas mejor tocando la puerta ¿Monster King? Hey Chris, sobreviste a Susie Ah, digo Nunca le he visto darle una parisa a alguien Pero Uh, tendré cuidado Pues una vez yo Snow y Yoki Estábamos jugando Handball Y nos miraba escalofentemente desde la esquina Entonces cuando la bola rodó hacia ella Solo se Ojalá Y pateó la bola tan fuerte Como pudo justo el auto de la oficial Undain Luego Undain salió sorprendiendo Apretando sus manos Y nos destruyó un Handball Como sea, Susie apesta Chris Uh, qué soltudo eres Chris Te perdiste toda la clase de Alphys No es justo Ajá Si me saltara la clase Mi padre nunca me dejaré escucharla Ajá Esa en realidad no es ni remotamente divertida Hey Snowy, ¿qué te he dicho sobre el golpe tan fuerte en la puerta? No, no lo hagas Realmente te irás Te irás la cara No tenemos brazos, ya sabes ¿Alphys? ¿Qué sabes? No, basura con borrilla Ah, 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 basura con borrilla Oh, Chris, Chris ¿Estás bien? Estaba muy preocupado cuando me volviste No volviste ¿Dónde fuiste? ¿Te salteabas a las clases? Bueno, no te preocupes Soy la profesora buena, ya sabes No estás en pleno Bueno, hazme saber si necesitas algo Sí Es una oreja llena de flores bien cuidadas Es un plato con leche Oh, Chris ¿Querías hablar de algo? ¿De flores? Oh, estas flores ¿Dónde tu padre? Él siempre me pregunta qué tal te va a la escuela Luego me da un ramo de ellas En realidad ya que siempre me da flores Realmente me hace preguntarme Si le gustan Si le gustan Las increíbles historietas que le llevo Honestamente me recuerda un poco a un superhéroe, Chris Es enorme y podría patear traseros Chris, ¿Querías hablar de algo? Tiza Chris, incluso si nunca conseguiste la tiza Le voy a hacer su premio por tratar Tanto de encontrarla Así que como agradecimiento Le puedo prestar mi Mi colección de DVD de la casa de Cinto Y ya sabes La comedia sobre la familia del monstruo de casa de México Tengo todos los episodios de las 18 temporadas La mejor comedia del espectáculo más citable Pero si usaste de nuevo el nuevo de la segunda temporada Porque las modificaciones como Cinto Turro Todas empezaron a manejar su propio vehículo al motor Y me spoileaste todo al fin, ¿no? Y antes cuando sus vehículos eran como animales Y eran amigos como los vehículos animales también Y por eso Ah, esto me hace para mucho Undertale Cuando al fin despeleba todo Oh ¿No quieres verlo? Está bien, Chris Platillo Ah, este plato con leche Es para mi gatita Miu Miu Es una súper feita ¿Cómo es? Bueno, ya haría nunca la he visto Pero... Desde que empecé a poner leche Me está desapareciendo Así que me gusta pensar que hay un gato Mi gato Jajaja No se hace Barney aquí Cogele a mí Cogele a mí Jeje Wow Ah, mira. Este es nuestro compañero ¿Estás vivo? Bien Estoy trabajando Es muy raro ese tipo Oh, pediremos el especial Y tienen algo brillante y comestible El más joven no comerá nada si no se ve como un tesoro En el caso de sirven, los gustos también sirven Mira, ketchup, me hace conversar Hubo unas críticas de autógrafo de varios pobladores normales A ver qué más Así que por ustedes, dos chicas, serían los crepes Un latte de canela Dos pais de conejo y un trozo de madera Si no me acuerdo, la chica de verde Era... trabajaba en... En el núcleo, creo, si no mal recuerdo De Undertale O sea, de lo que he entendido hasta ahora Me gustan las violas de las camareras Quizá debería trabajar aquí Nada, ese video ya realmente no alcanza con el fuego Si me pongo nervioso, solo derretiría todo el hielo A lo que me refería yo Es que... a ver Entendí muchas referencias Por el curso de... cuando vencimos en el Shade Me hizo creer la parte de Asgore y cruzamos como El lugar ese Que era la fuente de energía para volver a casa Que es como la ballera, era como un lugar así Es como una referencia de Undertale Y... a ver qué más Que recuerden... Y bueno, ya lo voy a explicar más adelante A Ice Wolf no le gusta el hielo, la bebida A Ice Wolf le gusta el hielo Ser la bebida ¿Qué carajo? Ser la bebida Mirando mi cuerpo... Ah, pero... Cuerpo debe protegerte De tipos secretos Escondo Mi secreto Es pongo todos mis panqueques en este gigante gorro Pues bien por ti Ey, no te había visto hace tiempo querido Recuerdo los domingos Luego del servicio Tú y tu familia venían y ordenaban el especial Claro que cosas pasaron y entonces Pues ustedes dejaron de venir juntos Pero cada domingo tú y tu hermano aún venían Él ordenaba un chocolate caliente Y ambos se sentaban en esa mesa de la esquina Dibujando figuras en la ventana con su aliento Realmente debes echarlo de menos, eh Toma ¿Qué tal esto? Chris obtuvo el chocolate caliente La casa invita querido No sean desconocidos Está bien querido Se mató a comer a los hijos caseros con jugos orejitos O sea que... Pasaba mucho tiempo con Riel Que era mi hermano Que en esto no es como un detail Que se convirtió en frow Y no murió acá Si no acá Está bien Está en la universidad Y bueno Supongo que Chris lo debe extrañar ¿Te bebiste el chocolate? Sabe exquisito tú El gato se apretó No llegamos con... Congélame Congélame Jeff Esto es lo que aparece Que todos los esperados Están fuera a disfrazados ¿Están interesando en probar Algunos de nuestros 24 sabores de pizza? Tenemos normal Queso Hielo Salsa Dobre hielo Pepperonis Y más Todo en Ice Pizza Oh Dios Alguien realmente está aquí Uh Ice Pizza Su lugar número uno Para la pieza de pizza caliente Espera un segundo Te reconozco Ah mirá Amiguito Soy yo ¿Quieres saber un minuto Antes de que pierda la cabeza? Sí, sí Trabajo No cometas señores amiguito Es un infierno No puedo estar segundo sin escuchar Este sí me acuerdo Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba este tipo? Se llamaba El... Era el de los que vendía las gran burguesas En el... Un Undertale Creo que el tipo Algo de que se le había bajado los pantalones Y le empezaron a poner un apodo Y le empezaron a poner un apodo Pero no me acuerdo el apodo Se parte del equipo Y ahí... Y en Pizza Claro que hay Solo la sacaron Pero está bien Amiguito He estado ahorrando Para ir a la universidad Donde así Me dice Se haría en teatro Me volvería un actor famoso Y dejaré que las francas Lleguen a solas, amiguito Ariel ¿Sabes cuánto hace y vuelva a casa? No le diga esto Pero realmente quiero que vuelva Sería genial cruzar las calles Como en los viejos tiempos Recoger, por ejemplo Chicas Lo cual, por supuesto Quizá nunca ocurrió Pero una vez un rey me miró Mientras me escribía una multa Por exceso de velocidad O sea, que es amigo de Ariel Ah, sí, amiguito Buena idea Conoce la galería de Rogue Orejas azules Servicio suave Sin concepto de espacio personal Aún me vierte manteras Accidentalmente hiriendo El guerrero gracial de Dios Ausenta debido a heridas Del trabajo Constantemente asustado A la clientela Con cantos de guerra Tipo morado Oye, ese tipo tienes que En realidad Ese tipo Si quiere trabajo aquí Ah, mi equipo de trabajo ¿Dónde estaría sin ellos? Es un lugar Amiguito Es un lugar mucho feliz Burger Panther Algo así era Pero sí me acuerdo No sé que hay amigo de Ariel Bueno, lo que me refería con Visteau Entiendo que Parece que los monstruos Nunca estuvieron en el subsuelo Entonces como nunca estuvieron En el subsuelo Están todos bien Por algo Sans no conoce ni a nadie No conoce ni a Dain Ni nada de eso Dice que recién ha llegado Y está conociendo a la gente O sea Es como que Nunca hubo la guerra de humanos Y los monstruos Nunca han ido al subsuelo Por lo tanto Siempre han vivido en paz Por algo Ariel está vivo Y es adulto Y va a la universidad Tiene mucho sentido Ah, mirá Este era Katy Y este era Brady Si no me llegó Crissy ¿Qué tal? Dale un abrazo A tu tía Katy ¿Viste? Era Katy ¿Viste? Miau, miau, miau Ajá Ni siquiera soy tu tía En realidad Oh, por Dios ¿Puedo hablarte de algo? En realidad Ey, lo que sea Tú eliges Ariel ¿Qué habrá en Madrid? Oh, por Dios Ariel Pues Es un pastelito ¿Recuerdas cuando yo y él Fuimos a la noche de baile? ¿Lol? Esa fue la mejor noche de mi vida A pesar de que derramé todo el ponche sobre él Y bailé inapropiadamente frente a tu madre Y fui arrestada en el estacionamiento Para hacer espectáculos Jajaja Eso fue tan divertido Salud de mi parte Ay, Dios mío Hermana Oh, ¿Cómo está Katy? No tengo idea Nosotras, pues No nos podemos conectar del todo A ella le pregunté Si quería escucharme tocar el ukulele Dije Dijo que no Luego ella, pues Me dijo Mi forma de tocar es una anti-bendición del planeta del infierno Pero qué diablos, Krissi Es tan tierna Amo a mi hermanita tan loca Vecinos ¿Y esa chica del lado? Oh, por Dios, Krissi Ella es como mi villana de la vida Pues el otro día fui a ver a Catverse 2 Y la única persona que estaba en el teatro era ella Luego fui a Kissi y obtené una gatucina Y ella, pues, ya estaba viendo uno Es una copiadora Uh, copiadrila Copiosaurio Copiadrila No seas pesta Ah, o sea, se refiere a Alphys Ah, Krissi Pues si quieres venir Nuestra gatera está abierta siempre para ti ¿Y tú qué es? Es vecino Cuando vendrá tu hermano por aquí A mis chicas les gustaría verlo Es un hombre tan dulce Solo hay un problema No le gusta la cocina de mi esposa ¿Qué pasa, amigo? Digo, ¿no te gusta la comida congelada? Jaja O sea, que Ariel se fue al baile con él Y queda porque como Ariel nunca murió aquí Entonces vio toda su vida Y pues es grande Ya lo tengo Es la comida de gato quemada Y acá está Braddy Krissi, pues tanto tiempo que no nos vemos ¿Qué pasa? ¿Quieres hablar sobre algo? Vecinos Uh, esa chica del lado me huele loca La veo donde sea que voy Vea, que voy Es una completa copia de todo ¿Pues por qué? Porque se da cuenta que nunca seré yo Honestamente toda su familia es puesta en basura Una vez su hermana me sirvió un café Y le metiera pelo de gato Ah, se respira la vecina al lado ¿Cómo conseguiste un gorro chica para por todo un cuerpo? O sea que Ella dice que es una vecina mala Ella Y ella dice que es ella Y si recordamos en Undertale Las dos son mejores amigas Ah, pero como acá, como dije, no, no fueron Memorias ¿Recuerdas cuando querías salir con nosotros cuando éramos mayores? Estaba como Sí, claro, solo consiguieron unas hamburguesas El viejo truco de las hamburguesas Luego pues increíblemente las conseguiste Así que te dije que fueras también por papas fritas Luego una docena de mini pasteles Estaba tan bueno, comí como seis Luego yo pues de repente me enfermé y me fui a casa Ey Y pues como sea Chris, ¿estás ocupado? Y vete Ah, esa no es la forma de hablar a tu casi hermana política Nada, bromeo Pero pues ¿Recuerdas esa vez que Jugué verdad o reto con Asi? Yo pues lo hice darme Lo hice darme su primer beso Luego tu mamá descubrió que el beso de alguien Y pues creo que básicamente llamó al 911 Juro que tu familia fue a la iglesia por pues Cada día de esa semana ¿Nastor? Ah, lamento decir que no hay nadie en casa, querido Ahora, ¿por qué no te vas a casa? ¿Esto no es Nastor? Mi disculpa es hermoso, creo que soy un don nadie Creo que es método Te estoy diciendo no están en casa Ah, solo querés hablar conmigo Mis disculpas, hermoso Creo que soy un don nadie Te estoy diciendo que no están en casa ¿A solo querés hablar conmigo? Yo he de las flores ¡Papá! Oh, ¿hay alguien ahí? Solo un momento Es que se terminó de llegar estas flores Oh, esto es referencia Referencia en Undertale Cuando ves algo por primera vez Dice lo mismo Hay alguien ahí Prometo que te miro de llegar estas flores Es lo mismo Es lo mismo que referencias Listo Hola ¿Cómo puedo? Oh, Chris Opa Oh, lo siento Olvidé que no te gustan esos abrazos Bueno Si se te come en casa, Chris Puedes ayudarme en todo lo que gustes Me encanta este universo Es un tipo de catálogo Hay una revista de autos dentro Es una flor Malito upload Es una registradora No hay mucho cambio de adentro A ver Oye, Chris Estaba pensando Quizás cuando Rick vuelva a casa Podríamos ir todos al restaurante Como los viejos tiempos Yo invito Suena delicioso Es que sí No podemos tener un paseo por el foro Quizás necesite el imperme también Pero Luego podríamos tener un buen paseo por el foro No sé Debería flores dentro Es una nota Dice No se recibió alquiler otra vez Deja de vender flores Esa A venderlas Tienes un mes Tienes un mes C Tienes que ser a ser Ni idea Tienes que ser a ser Esa es una flor amarilla, esa es una flor naranja por el recipiente Es un colchón de aire, si también tienes muy grande. Chris, ¿quieres dormir? ¿Podrías usar ese colchón de aire? Yo podría usar esos sacos de tierra, quizás Oh, Chris, si tienes hambre, sírvete lo que quieras Ver fotos Una foto de tu madre, perro En su día de bodas Ella sostiene un llamo de siete flores Oh, referencia a las siete almas humanas Un monstruo con aspecto de lleno está parada cerca de un traje normal, formal Se ven todos felices Todo lo que adentro es un tallo con un simple pepinillo en el ¿De qué debes pasar? Algo de piel sucia está acá en la boca Sí, estas flores están creciendo, bastante difícil cuidarlas en este grima Más en la puerta, está sellada Bastante difícil Bueno, muchas gracias, papá Oh, Chris, antes que te vayas Toma, para tu madre, nuestro secreto Vos tuviste el ramo de flores Cris Tiene un buen día, Cris Un ramo de flores Podría ser ofrecido a alguien Es el camión de tu papá El suelo del asiento delantero está lleno de papeles viejos y de música contra Oh, los guardias de la... Se me fue la voz Los guardias de la... La guardia real C1 y C2 creo que era... Nada mejor que estar en el lago con mi mejor hermano Viendo las olas, oír y venir Cierto, ese siempre está así Es una mesa de picnic, hay colillas de cigarrillo debajo en el suelo Pasar tus dedos por entre los agujeros de la mesa Si, tus dedos ya no caben desde arriba, intentaste desde abajo Tu mamá no se cubrió del polvo, eh No puede pasar Wow, que hermoso el paisaje, que hermoso todo, boludo Que lindo Mi casa estaba arriba, se lo más... Ah, mira Hola, Cris Necesito ayuda... ¿Necesitas ayuda con tu tarea ahora? Sé que tenías problemas la vez anterior, así que... Yo le iba a preparar algunas cosas para ti, en caso que... Ah, espera, lo siento, no puedo ahora Olvidé la llave de mi casa otra vez y... Lo siento, Cris Te llevaré más tarde, si está bien Nos vemos en la escuela, Cris Cris ¿Querías hablar sobre algo? Susi Ah, viste, Susi, es cierto, estabas con Susi Cuando no volviste a clases estaba preocupada, pero parece que todo salió bien, creo Cris ¿Puedo preguntarte algo? Si está bien Susi, estoy algo curioso de saber cómo es, ¿sabes? Lo dije Lo dije Digo, ¿quién no se pregunta cómo es ella? Nunca habla a nadie Así que Cris, ¿podrías decirme cómo es? Si está bien Es buena, es cometiza Es buena ¿Qué? ¿Ella es una buena persona? ¿En serio? Digo, de en serio, honestamente, realmente Digo, eso es lo que esperaba, pero... Espera, esto no es otro truco, pero no es así, Cris ¿Llaves? ¿Por qué no le pido la llave a mi mamá? Digo, yo ya sabes, no le gusta cuando la molesto mientras está trabajando No te preocupes, está bien, solo iré con Katy Mmm, Cris, ¿te sientes bien? Normalmente no eres tan hablador Oh, no quiero sonar como que algo malo te pasa Mmm, Cris, ¿te pasa algo malo? ¿Por qué fuiste al hospital a ver a mi papá? Digo, seguro que lo aprecio, pero... Dios mío, lo siento, Cris, olvida todo lo que dije Bien, entonces sí, para mí le debe gustar Le debe gustar su... Su... Casa Es la van de tu mamá Mamá ¿Qué pasa si le llaman mamá? Bienvenido a casa, querido ¿Te divertiste con tu amiga hoy? Por cierto, acabo de cocinar un pastel Si te vas a la cama, estará frío cuando te despiertes Pero no te lo comas todo tú solo esta vez, ¿está bien? ¿Qué pasa si le llamo todavía? El teléfono está sonando pero no puedes contestarlo, ya estás en el teléfono después de todo Oh, la música Es el libro de imos Cris, ¿qué pasa, querido? Yo... Cris, querido, has crecido mucho Algún día irás también a la universidad Recuerdo cuando eres un crío, preguntabas cuándo te crecerían los cuernos Jajaja Así que compramos esas cintas con cornos de rojos Oh, lo usaste por meses, ¿qué le habrá pasado? Agil, ¿recuerdas ese videojuego que tú y Ariel solían jugar? ¿Cómo se llamaba? Super Smashing Fighters Cuando era un crío, amaba al cocodrilo verde de eso Incluso tuvimos una fita para él con ese tema Tu padre pintó todos los huevos con puntos como decoración Oh, tu hermano lo adoró Hasta que al otro día tu padre los cocinó para el desayuno Tu hermano solo lloraba y seguía llorando Al entonces odio ese libro sobre comer huevos verdes Flores Oh, Cris, ¿flores para tu padre? Qué dulce Son de él, ¿no es así? Bueno, no te preocupes, Cris Voy a encontrar algún lugar para ellas Jajaja Pastel Cris, desde que has vivido aquí Se siente un poco solitaria, ¿no es así? Pero afortunadamente comer tibio fresco pasteles recién hechos Es la cura perfecta para... Mientras también puedas comer yo, por supuesto El pastel de cadena se está enfriando Vamos a retiramos la cadena, tibiii Oh, no quiero terminar No quiero Me ha puesto el peor desde ti, tu madre y tu hermano ¿Estará abierta? La mía... Solo eres tú Bueno chicos, hay que terminar esto, ¿no? Pero bueno, te vas a la cama y este capítulo de tu aventura terminará Te vas a la cama Bueno chicos, disfruté de una banda este juego Me encantó, qué buen juego Reference Undertale Pfff, qué buen mozo Pero bueno, sí Sí estoy de verdad Vamos a terminar Este capítulo Qué hermoso juego Qué referencias Un minuto A lo único que queda es que aparezca Chara, ¿eh? ¿Qué pasa? What? ¿Qué es? Aaaaaaa ¿Puedo hacer su ámbulo? A ver, Crick Verga, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que verga, pero se quito el corazón, se quito el alma What? Que paso? Cuchillo Noo, chao Noo Noo Noo, no, no me lo puedes dejar ahí, no me lo puedes dejar ahí, Julián Chara ¿Es Chara? Noo Cuando la luz te mueves y las sombras ves crecer Y el lugar que conoces parezca irreal Una luz que en tu alma brillará en la tempestad Con la verdad de nuestra promesa No olvides, contigo yo estaré Continuará en el capítulo 2 No me lo puedes dejar ahí, no, no seas tan hijo de puta ¿Y si sello? ¿Se sello el juego? Wtf 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 Terminamos el capítulo No entendí muy bien la canción porque no la escuché bien, pero ya cuando fuera de cámara no la voy a escuchar No me puedes dejar ahí, Toy Fox, no me lo puedes dejar ahí Wtf 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 boludo era hermoso era hermoso no me lo puedes terminar así culiado a ver chara estaba en nuestro cuerpo que es verga no entiendo ni ver bueno por lo que entiendo o sea a ver yo pelotemos esto a ver voy a decir que el juego me encantó buenísimo en historia las nuevas mecánicas cualidad o las referencias under team los personajes oh qué hermoso de que es riel entonces me quedé con las ganas de ver a papá y es riel pero bueno con ver a sand ya me puse feliz como que no hacemos nos lo mismo todo y al final que nos despertó nos pasa eso y no entiendo y lo deja ahí que pasa en el capítulo y el problema es que vamos a tener que esperar una banda una banda o lo bueno me encantó el juego hermoso hermoso tengo que agradecer a vulcan que me ha hecho el layout de la izquierda y nada chicos terminamos del terreno o la verdad que no quiero tener me dolió terminar me dolió terminar un del tel y ahora me hace a doler que hermoso juego hermoso personaje me quiere what the fuck con ralzi cuando era una chica y era como una cabra así como pero bueno nada más que sí chicos cualquier cosa que me digan que me falte ser o algo me lo ponen en los comentarios y yo lo voy a hacer pero bueno nada más que sí chicos bueno muchas referencias me falta todavía liberar el tipo que está allá abajo que necesitaba contra las dos piezas de las llaves solo encontré una bueno ahora lo voy a hacer encontrar esas dos piezas y que más encuentro esas dos piezas y tengo que repararla que llegar con el separador y listo y tengo que liberar pero o sea lo que me sorprendido es que el final que es aquello es pacífico porque no maté a nadie pero le salió echar no tenía que haber pasado si decimos que no si era salir nada más chicos muchas gracias por todo chicos gracias por acompañarme en esta serie y esperas si el turn zoom continúa algún día porque saltará un huevo espero que te haya gustado el vídeo por favor si te gustó por favor deja tu like suscríbete para este premio de redes sociales junto como twitter facebook y nada chicos deja la lista de reproducción por si no lo hablamos del primer lugar entero y nada más que decir muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima chau chau chicos